Tercera etapa de la Vuelta a España, mucho más tranquila que la anterior. Esteban Chávez continúa como líder y Peter Sagan se llevó la etapa. Se corrió la tercera etapa de la Vuelta a España desde las ciudades de Mijas hasta Málaga, en un recorrido de 158 kilómetros. El vencedor velelovaco Peter Sagan del Tinkoff Saxo, quien obtuvo su segunda fracción en la Vuelta Ibérica. La fracción tuvo como protagonista al colombiano Walter Pedraza, quien obtuvo puntos en el Puerto de León de primera categoría. Ahora el Suachuno se ubica segundo en la clasificación por la camisa de Pepas con 7 unidades. El bogotano Esteban Chávez se mantiene en el liderato a 5 segundos de su perseguidor Tom Dumoulin. Nairo Quintana se ubica en el sexto lugar a 36 segundos. Sergio Henao está en el lugar 20. Asimismo Darwin Atapuma ya pierde 1 minuto y 31 segundos. Y el mejor del equipo Colombia es Rodolfo Torres en el puesto 38. Este martes se correrá la cuarta etapa desde las localidades de Estepona hasta Bejer de la Frontera, con un recorrido de 209 kilómetros y con llegada para los sprinter. Con ciclismo terminamos la información deportiva, pero en Noticias Capital Ángela Peluja tiene mucha más información.